Hola Youtuberos, bienvenidos a mi canal, soy MasterKaito, han tenido problemas con algunas aplicaciones, porque les piden Edge Framework 2 y 3.5 en Windows 8 y Windows 8.1, ya no busquen más, aquí les tengo los instaladores de Edge Framework 3.5 para Windows 8 y 8.1, en sus versiones de 32 y 64 bits, la instalación es algo sencillo, XD, comencemos, primero cual versión de Windows tenemos instalado, yo tengo Windows 8.1, veré que versión de bits uso, vayan a información de PC, yo uso la de 64 bits, XD, Una vez encontrado, instalaremos el Net Framework de nuestra arquitectura, XD, hay que ejecutarlo como administrador. Les abrirá la aplicación parecida al Net Framework 4, le dan Next, XD, esto tardará un poco, tengan paciencia, yo pausaré el video. Hay que dejar que trabaje solo, no hagan nada hasta que termine, XD, presionen cualquier tecla para salir, y listo, ya tienen el Net Framework 3.5 activado, ya deberían de estar funcionando los programas que necesita esta característica. Bueno, yo tengo un juego que me gusta mucho, y requiere esta característica, esto me lo han pedido para solucionarlo, XD. Espero que les haya gustado el video, denle like y compártanlo en Facebook. Suscríbanse a mi canal, soy MasterCaito, y nos vemos en el siguiente video, hasta luego. ¡Suscríbete al canal!